Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió. Yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra arilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Pues fijaros qué buena noticia, qué maravilla, que iniciando el año, la Iglesia, a través de esta palabra, de estos días, sobre todo estos días, hasta el bautismo del Señor, vamos a ver esta figura de Juan otra vez, Juan Bautista, Juan bautizando. Juan llamándonos a la conversión. Iniciamos el año con un llamado a la conversión. El mundo dice año nuevo, vida nueva. El mundo hace propósitos en la última noche del año, como algo simbólico, no sé, como de supersticiones y demás, de querer cambiar tantas situaciones, y hoy quizá día 2 de enero. Estás en las mismas. No has cambiado nada. No has cambiado nada. Quizá ha pasado la Navidad, ha pasado todo, y estás igual. Lo digo también por mí. Entonces, por eso la Iglesia dice, conviértete. Voz que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor. Y el Señor ha enviado a una persona sencilla, humilde, Juan Bautista. A la vida de todos nosotros ha llegado una persona sencilla. Sin muchas cosas. No es el profeta, no es Elías. No es el Mesías, sino es uno, pobremente, que lo único que hace es gritar. Cuando alguien grita, llama la atención, ¿verdad? Si yo ahora salgo a la calle y me pongo a gritar, todo el mundo me pone a verme, ¿no? Ahora vete a la oficina, tú, y ponte a gritar. Todo el mundo se para. ¿Qué le pasó a este, no? Cuando gritamos, llamamos la atención. Juan llama la atención porque es necesario para nuestra vida. Es necesario para nuestra vida que nos convirtamos, hermanos. Es necesario que acojamos al que viene, dice, detrás de mí, dice Juan. El que viene detrás de mí. Por eso, hermanos, en estos primeros días del año vamos a ver esta figura de Juan y ojalá nos acordemos o fijémonos bien en qué Juan Bautista tenemos en nuestra vida. Todos tenemos Juan Bautista. Todos tenemos Juan Bautista. El Señor que nos ama tanto envía delante de él para que podamos acoger al Señor a Juan Bautista. Y para poder acogerlo, acordaros que Juan bautiza, dice, termina diciendo, donde Juan estaba bautizando. Un bautismo de conversión. Un bautismo para el perdón de los pecados. Un bautismo para los pecadores. Por lo tanto, es muy fácil concluir esto. Si yo no soy pecador, yo no paro bolas a Juan Bautista. Así de claro. Y por lo tanto, no me preparo para que venga el Señor. Y por lo tanto, el Señor pasará. Oye, el Señor pasó por Israel, el Señor, pero muchas personas ni se enteraron. Los treinta y pico años que vivió Jesús en la tierra, muchas personas que vivieron allí con él, ni se enteraron quién era Jesús, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo necesitaban, o eso creían ellos. Quizá hoy aquí, en esta Eucaristía, hay muchos de vosotros que creéis que en verdad no necesitáis al Señor. Suena duro decirlo, por lo tanto, vas a decir, no, no, yo sí lo necesito. Claro que lo necesito. Yo necesito mucho a Diosito. Pero, sí, ¿no será que lo que necesitas es plata? Porque si necesitas tanto a Diosito, ¿por qué te la pasas buscando plata? Y no buscando a Dios. Porque es muy fácil hablar, hermanos. Es muy fácil darnos la de buenos cristianos. Y lo digo también por mí. Es fácilísimo mostrar una cara de buenos. Lo único que tenemos que hacer es ir a misa. Yo voy a misa, no mato a nadie, no robo a nadie, soy bueno. Esta es la conclusión, ¿no?, que sacamos tantas veces. Por lo tanto, este bautismo de conversión no es para ti. Por lo tanto, Juan Bautista está en tu vida, pero no lo escuchas. Por lo tanto, a veces, fíjate, qué cosa tan horrorosa. Vení a la Eucaristía porque soy bueno. Vení a la Eucaristía para sentirme mejor. Porque así cumplo. Yo cumplo, yo soy bueno. He ido, imagínate, he ido a la Eucaristía el 24 en la noche, el 25. El 31 en la noche, el 1. Hoy, que es 2, vengo otra vez. Y el 3, y el 4, y el 5. ¿Y cuántas veces hay que ir, Padre? ¿Todos los días del año? Yo voy todos los días del año. No pasa nada. ¿Qué cosas hay que rezar? Lo rezo. ¿Qué manda la Santa Madre Iglesia? Lo hago. Para creerme mejor. No, qué cosa tan horrorosa. Y es todo lo contrario. Ojalá la Eucaristía te haga sentir necesitado. O sea, que necesitas, que tú solo no puedes. Que solo no podemos. Que necesitamos que venga un ayudador. Alguien que nos ayude a ser santos. Alguien que nos ayude a ser fieles. A amar. Que yo por mi cuenta no puedo amar. ¿Ya te has dado cuenta de esto? Que tú no puedes amar. Tú no amas. Te amas a ti y te amas mal. ¿Ya te has dado cuenta de eso? Que te amas y te amas mal. Si no te has dado cuenta de eso, pues animo. El Señor todavía necesita más remojo. Los fríjoles están duros. Necesitan remojarse más. ¿No? Cuando los fríjoles están duros, hay que ponerlos un tiempito en agua. Eso es Juan Bautista. Quien pone los fríjoles en agua. Para que me entiendas. Para que cuando llegue el Señor, cuando los vayas a meter a cocinar, ya estén. Porque si no, si no van a quedar un desastre. ¡Duros! ¡Duros! Mira. Mira qué ejemplo me salió. Para hacer una buena bandeja paisa. Para hacer unos buenos frijolitos. Necesitamos el remojo. El remojo es ese bautismo de Juan Bautista. Es un bautismo de conversión. Pero si tú dices, no, yo soy maravilloso. Yo ya me pueden poner a cocinar, que yo ya estoy buenísimo. No, pues entonces imagínate. Bueno, que el Señor, hermanos, nos conceda la humildad. Y poder venir a la Eucaristía. Poder experimentar su amor. Escuchar la predicación de Juan Bautista. Escucharla sin filtrarla. Escucharla sin decir esto sí, esto no. Esto para mi suegra, esto para mi esposo. Y esto, esto, bueno, por el ladito para mí. No. Poder escuchar y sentirnos, hermanos. Sentir la necesidad del Señor. Que necesitemos a Jesucristo. Que nos demos cuenta nuestra pobreza y nuestra debilidad. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Mira, no va a haber un día en el que, ojalá no haya un día en el que tú te creas muy bueno. Porque ese día serás un gran fariseo. Ojalá hasta el último día de tu vida, hasta tu muerte, tú te des cuenta que eres un hombre pecador. Me impresionaba el Papa Benedicto XVI. No sé si habéis leído el testamento espiritual que ha dejado escrito. Y rezad por mí que soy un pecador. Soy un pecador. Que el Señor tenga piedad de mí. Un hombre que es santo, ¿eh? Vamos, yo no soy la iglesia para decir, pero lo que he visto yo, en este hombre, cómo ha aceptado la persecución, cómo ha sido humilde, cómo ha defendido a la iglesia, la santidad, en este hombre. Hoy estamos celebrando precisamente dos obispos doctores de la iglesia y santos. San Basilio y San Gregorio nacían ceno. Pues todos somos pecadores. Y los seremos hasta el último día. Aquí que ninguno se crea que levita o que orina agua bendita. Ninguno. Ninguno. Por eso hoy necesitamos a Jesucristo. Por eso estamos llamados todos los días a la conversión. ¡Qué maravilla de palabra nos da hoy el Señor empezando el año! Conviértete. Voz que grita en el desierto. Yo grito, pero Juan me imagino que gritaba mucho más. Pues yo quiero gritarte ahora que te conviertas. Que te conviertas. Que es necesario para tu vida. Porque el Señor viene. Viene detrás de Juan. Y viene a amarte. Pero no puede amarte si tú no estás preparado para ese amor. Y ese amor se prepara dándonos cuenta de lo que somos. Que así sea, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!